No se pierde un hermanito, pero... ¿Vale? No es abramán Pero para hacer ese grupo margen ¡Police! 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 Pero si se ha desangustado ¡Esto es que no se escucha de la persona que me hacía! ¡Police! ¿Listo? ¡Deberá todo mi buraco que estuve en la pez de la vida! ¡Police! ¡El boazo quejón! Vamos al cielo Saluditos a toda la gente presente por acá Esta bonita velada Quiero esperando que se haya salgado En esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Si abracan unos hongas Sobre la noche a la mañana Ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito Van a ir cambiando Entre más fíjense en tierra No sabes un señor Se va a ir alejando El grito sobre las penas De ver a un saque Evito los problemas No espero nada de nada Y por que siempre fallo Si no salgo del dilema Mejor que voy a padear Seguro más negativo Mi mente se dispersa Odio a su humillación Es también la canción Y la escorrienta Porque ya pasé por eso Mejor de estrés En tantas mamadas Otro rico Y la escorrienta Y la escorrienta Y la escorrienta La escorrienta Y la escorrienta La gente que nos queda atrás, ¡quedro! El momento malicioso para hacer las cosas, que nos salga bien. Yo digo que por los golpes que tanto me he dado, pero estoy al cien. Siempre sé que es un dilema, el rico es el tema y siempre lo ha de ser. ¡Aquí toplay! Aunque sin que no ha sido un beso, el rico y el queso, no la tengo de comida. Con leche de ardeñada, yo hago el jabal, con tortillas y harina. Como el jugo del cocheco, el rico y el viejo, nunca se lo olvida. Y ahora se corre todo esto, y ahora estoy impreso, y me la olvidé ruido. ¡Aquí toplay! ¡Vamos ahí. ¡Vamos allí, hijo! Gracias.